Hola a todos, reciban un fraternal y franciscano saludo desde la parroquia Ascensión en el sureste de la ciudad de Portland. Por este medio queremos invitarlos al quinto congreso familiar que se hará a cabo los días 10 y 11 de noviembre. El tema del congreso familiar es la gracia de la Eucaristía en la familia. Los invitamos a que puedan asistir y que puedan vivir y experimentar lo milagroso de la Eucaristía en este congreso familiar. Hola, soy América Pacheco, mi esposo Roberto Pacheco, estamos invitando al quinto congreso familiar. Entre los conferencistas viene el padre Armando con el don de sanación, los esperamos. Contaremos con la presencia del licenciado Darío Scorpus que viene desde Santa Bárbara, California. Mi nombre es Sara Camargo y los invitamos al congreso familiar. Estará con nosotros el padre Martín Ibarra y todas las familias serán bienvenidas. Mi nombre es Francisco González, yo pertenezco al Ministerio de Canto y Música. Le estamos haciendo una invitación porque este quinto congreso va a estar muy animado, va a estar con nosotros desde Los Ángeles, California, Arturo Rubal, animando este congreso. El congreso tomará a cabo en el Cleaver Memorial Armory en el 10,000 Northeast 33 Drive Portland, Oregon. Nosotros somos miembros del Comité Organizador de Congresos que junto con toda la comunidad hemos realizado nuestro primer congreso familiar el 24 y 25 de mayo del año 2008. Y ahora nuevamente nosotros volvemos a realizar un nuevo congreso familiar y será el 10 y el 11 de noviembre para lo cual nosotros esperamos con asistencia de ustedes y de toda su familia para que podamos ser esas familias que podamos llevar el mensaje a los demás. Me llamó Tino y pertenezco también al Ministerio de Canto y Música. Y para que ustedes sepan también va a haber cuidado de niños con la supervisión de personas adecuadas para ese servicio. Mi nombre es Armando Libera, pertenezco al Comité de RCC y les hago esta invitación cordialmente, la admisión, preventa, 10 dólares, 15 en puerta. Mi nombre es Rafael Villalobos, pertenezco al Ministerio de Hospitalidad y habrá venta de comida y venta de snacks. No se preocupen por traer su lonche, aquí los atenderemos con gusto. Mi nombre es Juan, mi esposa Lupita Rodríguez. Para más información llamen al teléfono 971-678-0397. Hola, mi nombre es Imelda y mi esposo Oscar. Esta es una cordial invitación para todos a que vengan a este quinto congreso. Los estaremos esperando, tendremos hora santa y terminaremos con la misa de clausura. ¡Los esperamos! ¡Gracias!